¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he girado para apuntar y me han matado, tío. ¡Hostia puta, tío! ¡Madre mía, chaval! Me voy a levantar, tío. ¡Joder! ¡Pena, penita, pena, pena! ¡Hostia puta, tío! ¡Suscríbete al canal! Daniel Lorenzo Lozano, playmaker, que decirte, tío, estoy ahí, este capítulo verás que al final te he hecho caso. Estoy utilizando el tema de los pisotones, que va de puta madre. Y un saludo también a Tele de Tubo. Pues nada, vamos ya con este capítulo 7, que está la cosa ya un poco tensa. Vamos a ello. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos ya, la olla! ¡Vamos, hombre! Ahora, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. La he idolado ya, chaval. Dame la buena ahí. La buena. Vamos a la cubierta, ahí está. Bueno, bueno. Vamos a ver. Para ya, la acción. Ahí a los caminos. Vamos a ver. ¡Vamos, papi! Vamos por aquí el luchito. Olé, entra la cabecita, majo. Necesitamos el barco para papi. Ahora lleve a otro. Ya vienen por ahí. Ya vienen por ahí. Vamos a entrarlo aquí. Luego la pinta del barco. Oh, ahí le tenían. Aquí se me ha muerto, ya digo. Ok. Ok. Vamos para esto. Bueno, bueno. Bueno, venimos por esta puertecita. Seguro, se ha muerto. Seguro, se ha muerto. Se quita la velación. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Marcando con Lucas! ¡A ver! vaya a estornar un poco de rebordillo adelante ahí esta vamos vamos, lo conseguimos vamos 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 oh vaya esa mierda vamos vamos si ya se acaba de apagar igual hay un modo incluso ahí de arriba de arriba de arriba de arriba de arriba de arriba vas a romper a mi ahora hay cabecita voladita muy bien con papi y si se dispara estoy corriendo se disparaba uy que manejo hay miedo a salir bien otra joder que mal nada oh mala vida de la buena vamos aquí dentro a ver que pasa oh vamos a guardar si ahora poco no jaja guardando sobrescribiendo no es fácil pero va a matar muchas veces para hacer esto vamos no 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 venga bichito voy a dar la cara de pichos vale, vamos a ir aquí el diario el diario de Yusupa veamos qué hace este arpón vamos a ver el monitor aquí vale, vamos a ver eso clave de la cubierta posterior de Estribor de la puerta de Ana vale, vamos a ver aquí dos claves clave de la cubierta posterior Estribor y todo de la puerta de Ana recuerdo que se presenta aquí tiene un manual sobre el escrutimiento de arpón le digo que tenga en cuenta que aún se trata de dispositivos experimentales que solo se deberían utilizar en caso de extrema urgencia igualmente tenga presente que la producción de arpones es compleja y costosa debe emplearse para el propósito para el que han sido creados no como munición contra las criaturas se supone despiden un gas enzimático de color verde que atrae a los organismos contaminados contaminado al lugar que se deseen muy liberado por el impacto del exócelo se le engaña haciendo que cree que cerca hay una gran fuente de proteínas respecto a que la niebla de la encina es desilva pero por el momento no podemos mantener el vapor de la encina más de un segundo se entira y le llamamos a los bichitos, ¿no? y esto... siempre me he preguntado que fue lo que convenció a Kamsky para trabajar conmigo bienestar de su venida hija o el aspecto tan deplorable de las imágenes que le mostré del exócelo aún recuerdo su primer encuentro con la extraña criatura parecía aterrorizado y fascinado al mismo tiempo pero cuando dejemos un exócelo en la jaula de uno de los perros fue la fascinación de lo que pudo con él había comprendido inmediato el enorme potencial del exócelo pero como buen negociador mantenía que no tenía los medios intelectuales y físicos para aprender manera semejante el que había dado dentro a un ejército a quien insistía en llamar el soviético pero como le comenté en un montante de las inversiones que en mi colega estaba en el futuro de invertir obviamente le sentí menos reticente cuando añadí que su querida hija estaba en camino para reunirse con nosotros en la estrella de la Sajalín recorró la energía de sus veinte años y de todo inmediato quedarse en la forma de elegir los trabajadores los trabajos y los desarrollos y el dirigente los trabajadores de la Sajalín Kamsky se convenció verdaderamente tal y como lo había previsto de la nepotencia militar del exócelo pero aún dudaba de la posibilidad de controlar por la ayuda de Bakaré al principio cuando el cartel lo impuso le confíe mucho pero rápidamente se reveló como una pieza clave los primeros trabajos fueron la puesta a punto de un antiguo el ejército de las propias armas es un acto reflejo las primeras versiones fueron un completo fracaso pero en una de ellas tuvo un resultado sin esperado lo hemos tenido en la raíz de los casos fue el propio Bakaré quien los primeros propios de los slider vale, esto es lo del árbol vale 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 pues salgamos de aquí y buscamos a la chica vamos al lío a ver, a ver a ver no vas a creer lo que acabo de ver tranquilo ya lo he oído antes tienes que buscar al capitán Lubensky pronto pero esa chica Ana seguramente será una fulana rusa que Yusupov se subió a bordo voy a buscar al capitán antes de que esa bañera se hunda Yusupov dijo que ella tenía todas las respuestas me gustaría oírlas Hansen estoy intentando mantenerte con vida yo voy a intentar mantenerla con vida, corto oh malo he venido a otro ah, he fallado si te veis que haces si te veis me pego los viajes si me voy a matar ya como bueno me quemo tío que caro el chico vamos hay que caer al chico iuuhuu hay que caer al chico hay que caer al chico ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡No se ha escuchado todo ahí! ¡Aaah! 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 Muchos disparos de estos, ¿eh? ¡Aaah! 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 No sé, aquí entra Maldita sea, está cerrado con llave desde dentro Todo el timazo que me estoy haciendo por aquí de guays Maldita sea, está cerrado con llave desde dentro Vamos por aquí, entonces Vuelta posterior Aquí que irá Vuelta Vuelta Vamos por aquí 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 Vuelta 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 Vuelta